La hermana de Felipe VI ha cambiado Barcelona por Madrid este último año en el que la hemos visto al menos una veintena de veces en actos públicos. ¿Dónde vive la infanta Cristina? Oficialmente vive en Ginebra, Suiza, donde instaló su residencia hace algo más de 10 años. Pero de facto, la hermana de Felipe VI vive en el Palacio de la Zarzuela. Al menos es allí donde pasa gran parte de su tiempo. Sobre todo, desde que dos de sus hijos se instalaran con su madre, la reina Sofía. En Vanitatis hemos contado las veces que hemos visto a doña Cristina en España en lo que va de año y las cuentas son claras. Al menos han sido una veintena las veces que ha sido fotografiada en actos públicos en territorio español en 2024. Desde que se divorciara de Iñaki Urdangarín a finales de 2023, la hermana del rey pasa muchísimo más tiempo en España del que estaba habituada. La soledad en Ginebra, ese nido vacío, ha hecho mella en su rutina y ahora ha decidido pasar mucho más tiempo con su familia y con sus amigos. Además, no tener que ir con su ex marido le facilita las cosas, puesto que Urdangarín sigue siendo alguien a quien nadie quiere tener cerca en la familia del rey. Así que ha habido bodas, partidos de balonmano, presentaciones oficiales, viajes, escapadas, compras. Cualquier excusa es buena para estar en España unos días. La primera vez que este año vimos a la infanta Cristina en España fue en la boda de Marta Urquijo, el 24 de febrero. En enero había estado en Abu Dhabi celebrando el cumpleaños de su padre y después en la India y en Camboya acompañando a su hija Irene para instalarse en el campamento de cooperación en el que iba a pasar unos meses. La vuelta fue directa a España. Vino a nuestro país para asistir al citado enlace al que acudió además con su hermana, la infanta Elena, y su madre. En aquellos días, solía estar en Ginebra con más frecuencia porque allí se había mudado su tercer hijo, Miguel, quien quería aprovechar la temporada de nieve y sacarse el carné de monitor de esquí. Pero duró poco tiempo, Miguel Urdangarín sufrió un accidente que truncó.